¿Qué es el espacio de la Liga? De lo que es el fútbol de los más chicos y tener la posibilidad de acá tener no solo las canchas, la infraestructura, los vestuarios, la confitería, la seguridad, las ambulancias, todo. O sea, creo que estamos dando un servicio enorme a través de la Liga a que cada uno de los salteños sepa que en todas las instituciones que son parte de la Liga Salteña de Fútbol, hoy están dando un paso gigante, histórico. Vamos a seguir trabajando con las nuevas autoridades porque para nosotros este es un trabajo que continúa y que tiene que crecer más.